... ...y descendientes de las colectividades extranjeras que están presentes aquí. El Día del Inmigrante en la República Argentina se celebra el 4 de septiembre de cada año desde lo establecido mediante el decreto número 21.430 del año 1949. Esta, nuestra nación, tan al sur del hemisferio y en recuerdo de aquella disposición dictada por el primer triunvirato de 1812 en la que ofreciera a todos los inmigrantes que llegaran a este país la inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que desearan fijar su domicilio en el territorio. Así también profesa la Constitución Nacional sancionada en 1853 siendo la ley suprema que en sus artículos 20, 25 y en el preámbulo establecen los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de los habitantes de la Nación y la forma de organizar al Estado. Es por ello que de los habitantes de la Nación y la forma de organizar, es por ello que los inmigrantes se sintieron como en sus tierras y tuvieron la confianza de afianzarse en ella. A continuación vamos a leer la salutación del Intendente de nuestra ciudad. A los inmigrantes y a los integrantes de las colectividades extranjeras de la ciudad de Zapala. Estimados representantes de las colectividades de inmigrantes de nuestra querida Zapala. Razones de fuerza mayor inherentes a mi función no me permiten acompañarlos en este día importante para ustedes y todos nosotros como comunidad. Zapala ha sabido recibir a estos hermanos inmigrantes, haciéndolos nuestros y de esta tierra. Destaco en cada uno de ustedes y de su colectividad el acompañamiento sostenido a través de los años en los que fueron partícipes fundamentales para el crecimiento de la ciudad. Les dejo a todos un fuerte abrazo y un profundo respeto, esperando el futuro siempre nos encuentre unidos. Carlos Koppmann y Disser, Intendente de nuestra ciudad. Se encuentran presentes miembros del Consejo Deliberante de la ciudad de Zapala, Gabinete Municipal, miembro de las colectividades extranjeras. La llegada de esa vasta corriente migratoria representa una gran carga de emocionalidad porque refiere y simboliza a los orígenes de muchos de los que nos encontramos hoy aquí. Celebrar el Día de los Inmigrantes es homenajearlos por lo que ustedes nos están dejando como legado. La diversidad cultural, la diversidad cultural, la danza, la música, costumbres, gastronomía y la mixtura del lenguaje entre tantas otras. Permitiendo de este modo el cuantioso aporte colaborando en la grandeza y laboriosidad de este país. Bandera Argentina, de origen celeste y blanca, que hoy cobija todos los colores de las enseñas extranjeras que llegaron a tu tierra. A continuación, se efectuará el izamiento de nuestra bandera nacional argentina. Vamos a invitar al Secretario de Deportes, Alejandro Vignolo, a la Secretaria de Gobierno, Belén Aragón, a la señora Betina Riestra, Antonio Sarkis, Rolando Javestro, representando a las colectividades recientes y residentes en Zapala. Encontraremos el himno nacional argentino. El que nos congregamos y nos unimos argentinos y extranjeros que habitamos este suelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que miembros de la colectividad procedan al izamiento de la bandera Alemania Un fuerte aplauso, por favor Invitamos ahora a Bolivia ¡Gracias! 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 Es el momento ahora del país chileno ¡Gracias! 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 Es el turno ahora del Salvador ¡Gracias! 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 Invitamos al flueño. ¡Gracias! 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 Invitamos a Estalia. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de Israel. ¡Gracias! 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 Invitamos a Italia. ¡Gracias! 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 Recibimos a Japón. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de Líbano. ¡Gracias! 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 Recibimos a Lito Agnew. ¡Gracias! 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 Es el momento de República Checa. Ahora, República Dominicana. En lugar de En lugar de Invitamos a Siria. Junto a nosotros también Ucrania. Y la bandera de Francia, hoy la levantamos con mucha emoción en conmemoración al querido y recordado Mario Argat que hoy está entre nosotros. Un fuerte aplauso a todas las colectividades, a todas estas banderas asistadas que representan también nuestro suelo. Colectividades, este grupo de personas que se encuentra hoy y aquí todos ustedes acreditaron un legítimo derecho desde su llegada en aquellos cuantiosos barcos a los diversos escenarios de esta Argentina, o desde su nacimiento, en un vientre extranjero y que sus antecesores acrecentaron con el paso de los años colocando en un plano fundamental y estratégico a nuestra ciudad. Tradiciones e identidad que dentro de cada familia podemos descubrir. La variedad que se mezcla y enriquece le dan a esta unidad entre naciones que podemos ver en el presente. Que a pesar de sus diferencias en otras latitudes, hoy en Zapala pueden convivir en paz y armonía. Si pensáramos por un momento, ¿qué nos dirían? Sin duda alguna, ¿qué nos dirían? Que todos debemos ser responsables para que esto perdure y no es nada mejor que preparar a nuestros jóvenes para continuar con las raíces de estos inmigrantes que han sabido hacer grande, fuerte, consolidada estas tierras gracias a su solidaridad y trabajo. De este modo, agradecemos profundamente la participación de este cuantioso número de colectividades extranjeras en este Día Nacional del Inmigrante. Muchas gracias a todos. Gracias.